Es un pan de Dios y encima Dios lo hizo lactar, es buenísimo. Y bueno, estoy acá, yo soy una estrella recibida del planetario y estoy a punto de salir a escena para hacer el show, una fiesta de 15. Yo si quiero voy a una fiesta de 15 y le pregunto a la chica cuántos cumple, porque soy re jodido. Hay una pasión que no entiende razón y se extiende de norte hacia sur. Es el mil informe que es una pasión y yo lo llevo a dentro de mi corazón. Es el mil informe, es una pasión, yo lo llevo a dentro de mi corazón. ¡Serpenteando! Y me dejó un sabor amargo el Javier re jodido saliendo así. Justo, justo falló el Audicom. Y claro, no, no, el video está completito, porque aparte él se toma el trabajo de grabarse, mandarnos el saludo especialmente desde su casa haciendo cuarentena. Me llamó la atención, pensé que había una falla que era de origen. No, lo tenemos entero, Juanelo, podemos redimirnos con el heavy. Bueno, le mando un abrazo a toda la gente de... Que son amigos míos, son amigos... Es un pan de Dios y encima Dios lo hizo lactar. Es buenísimo. Y bueno, estoy acá, yo soy una estrella recibida del planetario y estoy a punto de salir a escena para hacer el show. Una fiesta de 15. Yo si quiero voy a una fiesta de 15 y le pregunto a la chica cuántos cumple. Porque soy re heavy, re jodido. Ahora sí, ahora sí. Espectacular. Espectacular, no espectacular, espectacular. Y no sé si te diste cuenta algo de su remera. ¿Qué remera tiene puesto? ¿Quién está en esa remera? ¿La cara de quién es? Bob Esponja, en azul. ¿En azul? ¿Qué es eso? Yo si quiero me pongo a Bob Esponja en azul porque soy jodido. Y creo que tiene que ser parte del show eso, ¿no? Excelente. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora sí podemos arrancar con el pie derecho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Dale, dale. Nada, se puede cortar en cualquier momento internet, pero estamos bien. No, pero no me metas ese miedo. Te aviso, te aviso. Vos, pero de última tiramos un tema, reiniciás y listo. Eso, a eso me refiero. Si vos ves que me corto, tiró un tema. Claro, dale, dale. Pero no es sigan sin mí, es tiran un tema. No, ¿cómo van a seguir sin mí? Es re fácil, re fácil. Bueno, chau. No, 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 ahora no. Dejame armarlo bien. Bueno, ¿qué tenés hoy? ¿Hay un paño ahí atrás? ¿Qué es esto? Mucha lucha. Un programa que parodiaba a los luchadores mexicanos de Catch. Y estamos escuchando que... Kiss. Kiss, ahí está, bueno. México, ¿qué se come en México? Tacos. Tacitos. ¿Y con qué actúan Jim Simmons y Paul Stanley? Con tacos, con unas plataformas así gigantes. Bueno, bien, entonces, arrancamos con tacos. Arrancamos con tacos. Dale. Bueno, vamos a ver curiosidades de gente usando tacos. Esta persona corrió una maratón en tacos. Y batió un récord mundial. ¿Por qué bate récord? Porque lo corrió más rápido que otra mujer. Había un récord ya de correr en tacos que era de 8 horas y se lo corrió en 7.40. Ahí está en acción, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Terminó destruida. Destruida porque te rompe absolutamente todo. Bueno, pero le puede decir con orgullo a sus hijos y nietos, mirá lo que hice yo de joven. Miren, esto no es una boluda, chicos. Miren lo que hago yo. Claro. Hay que ir con mucho cuidado porque te podés esginzar en cualquier momento, ¿no? No sé qué tan grandes son esos tacos, pero el taco muy largo te hace... Y la aguja, Mili. Claro, claro, claro. ¿Has caminado con tacos alguna vez? No, no recuerdo. En alguna vestimenta de mujer que me puse, quizás. Todos nos vestimos de mujer alguna vez. No me acuerdo si incluía tacos. Yo me he vestido de mujer, pero me acuerdo que ya el pie era muy grande y no pude usar tacos. En la fiesta del maripozón de... De Bariloche. De quinto año. Ahí está. Yo me he visto de una zapa. Mal yo. Está bien. Buena data igual, buena data. Sí. Bueno. No lo dije irónicamente, te juro. Te juro. Te juro que no. Dale, poné esta mujer que está... Es furambulista. Mirála. Cruzando una cuerda floja con tacos. En China. Ah, esto sí que está interesante. Esto está bien. Sí, sí, sí. Esto está bien, señora. No sé por qué va hacia el medio así, pero bueno, esto después se para. Créeme que se para. Igual está atada, ¿no? La dio. Si se cae... Sí, está bien, pero pará. ¿Qué? Bueno, pero... ¿Querés que muera? ¿Eso es lo que te gusta a vos? No, no. ¿Que esté la chance de la muerte? Hace poco vi la película El Equilibrista y, bueno, ahí tenían pelotas en serio, ¿no? O como el boludo ese de Frisolo que se trepó en una montaña. Claro, bueno, ese es un boludo. Sin acnista. Como cualquiera que sube una montaña, sí, sí, sí. Ahí está, mirá. Mirá, mirá qué lindo lo que traes hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Siempre arrancás con una vieja bailando o algo así. No, no, no. Más pispileta, pero hoy lo hiciste serio. Basta de cosas... Basta de risas. Dale, dale. Porque me di cuenta que no es la gente, no entiende lo que yo estoy explicando porque se trata de reír. Así que basta de chistes. Bueno. ¿Listo? Está como más alto de la historia. Mirá, Filipinas, tenemos una foto nada más, porque no hay... Abajo, 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 abajo de todo. Abajo de todo. Abajo de todo. Ah, mirá, es una competencia hasta que llegamos al... Son los más altos hasta que llegamos al más. Más, más. ¿Estaba la especificación en que sea el de abajo de todo? No. A vos le tirás el link y arreglate. Ahí está, tomaste el link. Ah, pero pará. Creo que eso. Bueno, ¿cuándo deja de ser taco y es zanco? ¿Hay algún tipo de parámetro? ¿De ley? ¿De regla? ¿Cómo están los estatutos ahí? No, el zanco, pará. El zanco, de alguna manera, tenés que agarrarte con las manos también. ¿Sí? No hay zanco que no sea... No, no, no. Acá Damián, experto en zanco, me dice que no con el leito. No, no es un charlatán, Damián. ¿Qué? ¿De dónde sacó eso que no? Es zanquista. Siempre lo fue. Si viene a la radio en zanco, sé, de hecho. Pido perdón, entonces. Ah, bueno, listo, listo, listo. Malísima mía, re boludo yo. Dice que a partir del metro es zanco, así que eso es taco lo que veo. Eso es taco. Eso es taco. Y ahora poneme, pero ponemelo con pausa. A ver. Ponemelo con pausa. ¿Quién es? Acá hay... No, 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 no. Acá poneme espacio. No. ¿Ese no? ¿Cuál querés? ¿Ese? Ahí está, porque está en tacos. Tacos corriendo y te tiro varios de gente que se cae en la cinta. Dale, dale, dale. Arrancamos de tacos. Uy, qué palo se pegó en la cabeza, ¿eh? Es hermoso. Es hermoso. Te digo, la verdad, este tipo de bloopers son geniales. Porque... Está hace todo, ¿no? Uy, ese se... Ahí está. Uy, no, qué goma. Uy, qué goma. Uy, pero qué porrazo. Ahí se hace un gomazo. Sí, uh, palalá. Tacos. Oh, ah. Ahí, ahí. Uy. Imaginate en la cuarentena clavarse una horita de esto. Ya está, te hiciste el día. Mirá. Ah, ja, ja, ja. Ya no te voy a... ¿Qué? Como conductor del programa no sé bien qué hacer acá. Es decir, uy, pau, uf, fa. ¿Querés comentar absolutamente todos? Dicen, uy, se hizo mierda acá. Uy, no, acá se recolpió. Ah, eso, eso. Ahí se puede frenar. Míralo. Sí. Este, mirá. Y vuelve, y vuelve. Ah, lo está buscando, lo está buscando. Sí. Perdón, cuidado, cuidado. Te estartalás, te estartalás. ¿Podés meterle una pausa y de vez en cuando volvemos a esto? Porque merece. La verdad que merece. Poneme al perrito en puerta, Patas, por favor. El último perrito. Perro en puerta, perfecto. Perro en puerta, mientras lo hace, vos decís que... Ah, ya serpenteás. Sí, 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 sí. En la cinta vos corrés. Sí, claro. Ya te pongo una carrera, ¿eh? Ya. Ya, ya. Carrera, a ver. Ponémelo con pausa. ¡Ponémelo con pausa! No, bueno, pará, pará. Es un compañero de trabajo. Volvé para atrás, sí, que hace todo para el ojete. Volvé para atrás y poné pausa. A ver. Es increíble el desastre que le haces a este muchacho. Le mandás todos los videos y al aire le decís, poné pausa atrás, atrás, adelante. Por favor. Escuchame. Sí. Esta es una carrera que se hace en Estados Unidos. Es una loma y el primero que llega al otro lado gana. Ok. ¿No? ¿En qué van? Son 50 metros, más o menos. Tiene que tocar con su mano. Y están corriendo en autitos de Barbie. Argi, Argi. Ok. Bueno, son dos. Quiero que me digas quién gana, ¿eh? Dale, sacá. Ya uno vi que se había caído. ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Y ya se cayó? ¿Quién gana? Gana el que se cayó. Sacá. Sí, porque obvio que no vas a... ¡Oh! No ganó nadie. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Uy, qué difícil! ¿Quién gana? ¿Quién se recobra? Volven otra vez para así lo vemos entero. Y él me dice mientras lo ve quién gana, por favor. Para mí gana el que se cae primero. ¿Cuál? A ver, pará, pará. ¿Quién se gana? ¿Quién gana? ¡Pausa! ¡Uy, qué difícil! ¡Ay, ay, ay! Esta la tenemos jodida, ¿eh? Gana el... Barrera, ¿eh? Gana el de rojo. Gana el de rojo, el que está más cerca de acá. Bueno, dale, sacá. Hoy no la siento tanto, pero... Acá. ¡Dale, parate! Dale, 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 penatudo. ¡Dale! ¡Dale! Gana el otro. No. ¡Vamos, rojito, dale! ¡Gana, gana! ¡Uh! Viste, no la sentía hoy. Bueno, querés una carrera más. ¿Querés una más? Sí, sí, quiero revancha. Revancha. Sí. Qué lleno que estaba eso para ver eso, ¿no? Debe ser una de las atracciones. O sea, no... No, me parece que es la única, pero pasan muchos. Poné siguientes patas, por favor. La siguiente carrera, ¿eh? Siguiente carrera. ¡Pausa! Pausa, pausa. El de atrás. El de atrás gana. El de atrás. El de rojo. El de rojo. Listo, saque. A ver. Saque. ¡Guau! No la siento hoy, no la siento. Perdón, perdón a mis seguidores, pero... Ah, no, gana el de rojo. No, perdió el de rojo. Ah, perdió. Bueno. Me gustó igual el tipo de carrera, muy original que elegiste, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. A ver. Estamos hablando que tienen autitos de juguete. Sí. Esta gente gusta de coleccionar juguetes. Primero andino. Ah, claro. Jugar al fútbol o jugar a los soldaditos. Oh. En ese orden. Algunos los fue guardando y otros los compré de grande. Qué odio me da. Másame las maquetas. Y esto me da bronca, mirá. No. De Aníbal, del cartaginés. Que se atrevió... El cruce de los Alpes de Aníbal. Y él armó la maqueta. Él tiene que esconder esto, no lo tiene que mostrar. Es como si alguien que toma Paco muestra eso. Digamos, no es orgullo. Es que aparte yo creo que si el hijo le cambia, ni siquiera le rompe algo, pero saca a un soldadito que supuestamente estaba en el puesto de guardia. Lo caga a Peña. Él llega y dice, pero la guardia está descuidada. Y le gusta mucho... Le gusta la guerra este. Como la guerra. Sí, este medio violento, ¿no? Andino. Y tiene algo, seguramente alguna memorabilia nazi tiene escondida. Sí, debe ser medio nazi. No quería decirlo así, pero medio. Alguna esvástica tiene que tener. Sí, si pones ahí una lupa debe aparecer algo de adorno. Ahí está Hitler. Mirá, ahí pasó. Igual, más allá de todo. Bueno, démosle la derecha que se embarcó en esta pelotudez. Es impresionante el nivel de detalle. O sea, y las cosas que hizo. Es bueno en lo suyo. Claro. Lástima que lo suyo sea esta mierda, pero es bueno en lo suyo. Miró, los Beatles. Las verdes hay que decir. Sí, sí. Bueno, vamos a ver a Adro ahora. ¿Adro? Ah, Cormillot. Adro Cormillot que colecciona pitufos. Que tienen algo parecido. Los dos son parecidos de cara. Para mí, los coleccionistas. Los dos son parecidos de cara y se quedaron con algo de la nostalgia. No es que están coleccionando algo actual. Otra. Los dos tienen ojos celestes. Los dos son hijos de padres famosos. ¿No? Cormillot, papá. Y es verdad, ¿eh? Mirá la que te saqué ahí. Y los dos les gusta esta pelotudez. Y los dos son hueones grandes. Y los dos son medio impresentables. Sí, por distintas razones, ¿no? Pero sí. Y los dos, pará, sigo. Supuestamente son... ¿Por qué son impresentables? Porque son serios en lo suyo. Sí. Pero en realidad son payasescos. Son payasescos. Ahí va, ahora sí. ¿Qué más? ¿Y los dos? Y los dos son hombres. Los dos tienen huevos. Y los dos huevos cada uno. Y han. Muy bien. Bueno, Dalí. Muy bien. Dale, sacá. A ver. Pero bueno, se fue... Patioto se nos fue de las manos la colección de Kutu. Se te fue de las manos. A este Kurt es solo pitufo, ¿no? Solo pitufo. No le he traído otra cosa, ¿eh? Claro. A mis hijas, a las nietas, cuando tenían dos años. Y teníamos tres pitufos. Pero todos los fines de semana caía un pitufo nuevo. Y así fue de las manos de la colección. Caía, ¿viste? Tocaba la puerta y caía. Él no compraba. Hola. ¿Quién es? Me pongo con Tim. Pasa. Sí, pasa. Venía. Acá tenés un lugar. No caía. Estás enfermo vos y hiciste esta porquería. Igual ahí no tiene tantos de los chiquititos. Debe estar todos. Lo que pasa es que deben ser todos. Deben ser todos, claro. Deben ser toda la colección. Arriba, fíjate que tiene algunas cositas más locas, más grandes, claro. Algunas otras pitufeadas. Sí, sí, sí. Debe tener empapelado el baño con los pitufos, un cuarto, algo así, ¿no? Duerme con una sábado en los pitufos. Sí, algo así, un calzoncillo y los pitufos de tener. Y se debe haber masturbado con pitufina. ¿Quién no? ¿Por qué con pitufina? Ah, puede ser. Le terminó en los anteojos a pitufo filósofo, acá. ¿Con qué se los terminó? Ah, le terminó, acabó en los anteojos de filósofo. Le tiró de chechona. Le plastificó la cara de pitufo bromista. Le dijo, mirá, lo agarró y le dijo, mirá esta broma. Vos que tantas bromas hacés. A ver, reíte ahora, reíte ahora, reíte. A pitufo voloso decía, ¿vos querés comer? Vení y comé. Qué desastre, Colmillón, lo que hace, ¿eh? Es degenerado. No, no. Es un degenerado. Sí, vos. Bueno, y ahora esta persona colecciona otra cosa que es totalmente distinta. Coleccionista, míralo. A ver. Sus uñas, desde 1078 no se corta las uñas, no las tira. No las tira, claro, claro. No. Uf, tienen mil frascos. Estas, o sea, son todas las uñas. No, no pueden ser todas. No. No, tiene un montón de frascos, tiene un montón de cosas y las va juntando. Dice que en algún momento él pierde una uña cuando es chico, se golpea. Pierde una uña y a partir de ahí le agarró cosa a tirar las uñas. Ah, ok. Tiene una raíz. Sí, sí, sí. Juntas, sí, bueno. 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 ¿Qué? No, nada. Estoy esperando. Ah, no, no, no. Pensé que ibas a decir algo. Perdón, perdón. Te lo pido así, perdón. Cuando sí, vos. Estamos hablando de gente muy excéntrica, ¿verdad? Sí. Este también era excéntrico. Y sí, se empezó a ganar a la gente en la TV un poquito antes de pegar con todo. Esto es en el noventa y pico, míralo. A ver. Alex Verdick. Míralo a Alex Verdick. Oh, ¿quién es? El rabino rapero. ¿Quién es? ¿Este quién es? Es reconocido. ¿Quién es? ¿Quién es? Es músico. Koso, ¿no es el que toca con instrumentos raros? No, no, no es. No, 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 no. Porque vas a ir a los comienzos de él. Estos son sus comienzos. No, perdón, vas a ir a la actualidad. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé quién es. Mírame, mírame. ¿Qué está ahí tocando acá? Charanguito. ¡Ey, ey, ey! Alex Verdick. Charanguito. Charanguito. Acá está en cuidado con el perro en ATC. Se estaba dando vuelta por los canales hasta que finalmente en un momento lo contrata a Nico, para la tribuna de Nico. Y ahí te escolla. Y ahí es cuando te escolla. Hasta llegó a tener, no es que estaba solamente en la tribuna, sino que tenía unas cosas preproducidas. Como esto, mirá. A ver. Bueno, robó el auto a Mr. Vini. Ah, la Mr. Vini. La Mr. Vini a pleno. Es de la canción que tocaba esto. ¿No tiene letra? ¿Es solo Din Din Don? La saldó de Charanguito. A ver, quiero ver. A Mr. Vini. Sí, Mr. Vini. Bueno, chaplinesco, obviamente. Sí. Es nuestro chaplín, ¿no? Con capacidades. Para mí, Chaplín es el charanguito de ellos. Es verdad. Es al revés. Pero no se pudo y supo sostener. Yo creo que se equivoca a Telefe en ese momento de no hacer un spin-off de Charanguito. Que se corte solo. De ponerle la guita. Ponerle la guita del toque y decirle, vos acá no te podés ir a ningún otro lado. Toma, tres temporadas de 20 capítulos y listo. Él no puede parar, porque con los zapatos no puede parar, porque están vivos. Muchas gracias. Y después, cuando termina esto, se va para abajo muchos años sin nada. ¿Te hago una pregunta? Sí. En todos los informes, o los sorpenteos, vos elegís un personaje. Me gustaría saber el detrás de escena de tu cabeza. ¿Cómo es que se te cruza Charanguito y decís, voy por este? Estaba buscando otra cosa. ¿A quién busca? No, no te quiero decir, porque eventualmente a lo mejor lo puedo encontrar. Y en un momento, como la otra persona también tenía CH en su nombre. Uf, no sé quién es. Bueno. Como Chopper de Expedición Robinson tenía CH. Estás, fuiste a por Chopper y de pronto... Después de 40 minutos buscando a Chopper, dije, no da, sé que está en el Rotary. Chopper está en el Rotary de Avellaneda haciendo cosas. Se llamaba Rodrigo Bedoya, pero no pude llegar a una foto, nada. Y entonces, volanteaste y envilaste para Charanguito. Para Charanguito. Ok, y ahí fuiste sobre seguro. A ver, entonces... Ahí fuiste sobre seguro. En el 2013, ya sin trabajo, se promocionaba así él. Mi abuela, mi abuela, mi abuela. Es un rap impresionante que yo escribí hace muchos años. Taller de clown, taller de clown y comicidad. Sí, no te lo pierdas. Sí, me lo quiero perder. Es el 12 de abril, 12 de abril a las 19 horas. No me digas, así que no me lo pierdo. 19 a 22 horas, sí, todos los viernes, tres horitas. Estás leyendo mucho. Sí, tu boca me dice no te lo pierdas y todo tu lenguaje corporal me dice no vengas. Pero aparte vende comicidad, o sea, ¿qué estás haciendo? Agarró una maraca y ahí fue. Sí, lo peor es que esa canción que canta la podemos encontrar en algunos archivos en la década del 90. Es como que ni siquiera está cantando mi abuela, que es una canción antiquísima. Pero pará, pará, pará. Que esto no tiene un final tan triste. ¿En serio? No tiene un final tan triste. Él se da cuenta, me parece, que el tema del humor y clown ya no va. Y dice, bueno, basta. Yo me he empezado a dar clase de música nada más. Me despojo del humor y doy clase de música. Acá lo tenemos en el 2019. Ah, ayer, el año pasado, digo. Pone abajo, 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 ese vídeo. Ah, con la señora. Ese tío. Ahí está, mirá cómo está la barba. Dice. Ahí está. ¿Sabés lo que le vino bien a él? Cosechero cover para ukelele con mi alumna. ¿Qué le vino bien? Eso quiere decir. La moda del ukelele. Ah. A un charanguero, que me parece que es más difícil tocar el charango que el ukelele, hace que empiecen a caer muchos clientes. Claro. Y es una clienta de aquella época, ¿no? De que la conocía de la tribuna de Nico, a él lo conocía y bueno, obviamente. Y no le daba la guitita en algún momento, me parece, para pagarlo. Pero ahora cuando esté en la mala. Claro. Y encima qué bueno ir a tomar clases con charanguito. Y lo más importante es que conoces su intimidad, su casa. Por ahí él se va a cagar y le abrí la heladera. Obvio. Buscás cosas de charango. Le preguntás, che, y Campi, ¿cómo era? Aguditos, contame de aguditos. Uy, sí, sí, contame todo. Bueno, gracias. Nada de nada, por favor. Andate, charanguito. Andate, charanguito. Pero si vos tenías algo característico de tu barba, ¿verdad, charanguito? Sí. Mirá, está súper barba este muchacho. Qué malo. Charanguito, andate. Andate, charango. Me gusta la barba, ¿eh? Bueno, está desprolija. Supuestamente es la barba más linda del mundo. No la más larga, pero la más linda. La más cuidada es doble, bicampeón mundial. ¿Ves que se puede, Castells, presentarla un poquito mejor? Fue difícil de manejar esto, ¿eh? Sí. Igual pierde. Este le gana en la final a Castells, pero por esto. No, bueno, se puede hacer. Nuestro crédito, nosotros mantuvimos. Sí. Sí. Linda barba, buena barba. Bueno, y a este muchacho lo convencí uno que se la afeite en ese programa. A ver. Y si eso, él no puede con su alma. Así que, bueno, cortenla. Y poneme el siguiente patas. Debe ser re difícil para él soltar esa barba. Mi campeón mundial. No, por eso. Uno... Y lo hizo. Tiene huevos. Sí. Le pusieron plata, a lo mejor. No, pero aparte ha estado años con esa barba. ¿Pero? Sí. Nada. ¿En serio? Nah, mejor que se hace ahora, ¿eh? A ver. No podía no hacer alguna boludez. Y obvio, si tiene material. Entregó mi barba, pero antes jugó con esto. Y antes voy a llamar la atención con esto. Es un bigote, no sé, de la guerra civil inglesa. Sí. De caparros, pero mejor, ¿no? O sea, más jugado. Bueno, sí, porque es más largo. No sé si a caparros le dan los huevos para esto, ¿eh? No, no. Ni le dan los pelos. Tal vez no le dan los pelos tampoco. Total. Bueno, qué lindo este. Está mirando la pantalla. De reojo. No sabe cómo engancharlo. Había barba, bigote. Ah, sí, está bien, está bien, está bien. Este fue una barbería. Sí. Una peluquería. Sí. Estas chicas están con un rizador, que es lo que se usa en la peluquería, cantando. Ah. El rizador se pone caliente. Lo único que te digo, ¿eh? Es caliente. Dale. Can, can, can. No luces como micrófono. No. No. No se te ocurra. ¿Por qué la advertís? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my shit God. Shit God. Lo que pasa es que estaba recopada la otra. ¿Cómo la vas a frenar ahí? ¿Querés ver otra vez? Porque la chica le pone el micrófono como para que cante, pero no lo agarres. Mirálo. Oh, oh. Shit Lord. Oh, for the power. Bueno, qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? Estaba cantando esta chica, ¿verdad? Sí. Veamos a este lolo como canta un temita de Luis Mis. A ver. Ramón. ¿Qué es Ramón? Canta, Ramón. Dale, Ramón. ¿Eh? Dale, Ramón. ¿Cómo es Ramón? ¿Qué es la noche? Tengo que estar en la plaza. Qué bueno. ¿Qué parece un burro? ¿Para qué no me hable? Ay, linda. Venga, venga. Besos. Vení. Es increíble. Es increíble y qué mentiroso que es este video, bueno, este tipo de situaciones donde uno cree que el loro está recopado con esa situación. Sí. ¿No? Y el loro debe decir, yo nací para otra cosa, no para repetir lo que me dice esta gorda tira pedos o gordo. ¿Pero está hinchado de los huevos para vos? Porque él sabe, para mí, que si canta, que algo le dan de comer. Sí, lo tiene agarrado con el morfi, pero su naturaleza no es estar ahí apoyado cantando, será que no me hagas más. Para mí la naturaleza de Ramoncito es siempre Luis Miguel. ¿Nació para eso? Está bien. Puede ser. Puede ser. Y estamos hablando de cantar, este hombre grabó todos los sonidos de su hijo cuando estaba balbuceando y después lo ayuda, lo hace editar para que cante una canción de ACDC, Thunderstruck. Lo ayuda, lo hace editar. Ahora lo va haciendo. Ah. ¿Te acuerdas cuál es Thunderstruck? Thunderstruck. Qué bueno. Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Déjalo, déjalo, ¿eh? El laburo, ¿no? Es muchísimo. Cómo la vio, ¿no? Tiene que ser un genio de la edición igual, ¿eh? Esto no puede ser fácil. Bueno, muy lindo, ché. Bueno. Nos olvidamos de, dejamos colgado a la gente la cinta. Ah, el perrito. A ver, el perrito. Mira el perrito, ¿eh? Perdón, pero no. Cájate. Claro. A ver. Dejalo, dejalo. Y vuelve. Ah, qué pelotas. Parda. Ay, no. Ay, culo. Mirá. Mirá. Chao. Chao. No vuelvo más a este gimnasio. Ay, creo que termina acá. Sí. Ay, me quedé con ganas de más. Ay, yo. Ya fue. ¿Crees que te busque? No, no, ya está. Todo bien. Era todo un acting. ¿Qué? Ah, bueno, bueno, bueno. Uy, no me acuerdo qué era. Pará, pará. Yo no pienso jugar. Estoy podrido de esta situación. Thunderstack es ese que te pega un rayo. Cuando te pega un rayo te caes. Claro. Te voltea. Mirá esta mujer cuando se pone unos zapatos muy altos de tacos. Ah, y volvemos a tacos. Mirá, mirá. ¿Viste cómo se desarmó? Es que mirá, mirá. Se le trabó todo, ¿eh? Arranca con el tobillo, después cadera, rodilla, quequilombito. Bueno. ¿Y a alguien se le ocurrió poner el efecto del transformer cuando el transformer se convierte? ¿Está ahí? En esta mujer, sí. Mirálo. Ah, a ver. Y yo... Bueno, bueno, bueno. Qué lindo. Ay, qué lindo. Qué lindo, bueno. Golazo, golazo. La verdad que un muy lindo informe. La gente contenta, supongo. Y a ver, a ver si cantaron. Flama en cuarentena, anda siempre en pijama, pero yo no me hago drama, te hago un improv bien buena. Milly, desde esa habitación, no muestro una maratón. Va en hilo una china, en tacos la mina. Mira cómo camina, a la cuerda la domina. Flama el informe examina. Cuando deja de ser taco, para ser zanco. En esta boludeza el panza yo lo banco. Gente cayéndose de la cinta. Panza diciendo que porrazo sobre los bloopers repinta. Este informe merece un aplauso. Ay, al final te dio con un caño, ¿eh? Va. A ver. Vamos a serpentear. Vamos. Relatar los pelados. ¿Está en el baño o la cocina al baño? Es baño para mí, por la justicia. Comprale un par de hongos. Yeah. Oh, yeah. ¿La mano viene brava? ¿Tenemos a Milly? Ah, a ver. Pasando unos videos. ¿Qué controla de web? Esto es de web, ¿eh? Vamos a serpentear. ¡Uh! El acta de los pelados. Gente electrocutada. ¡Ay! Excelente, como siempre, has tenido una semana de ensueño, querido amigo. Lo que te pido para la semana que viene... Fue la figura, ¿eh? Fue la figura de esta semana. La semana que viene, cambia el look. Yo para pedir nomás. Y ponete un... Y un nombre. ¿Puede ser? ¡Ah, bien! Sí, sí. El look nomás, sí. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Buen bidete. ¡Qué buen chorro tiene, eh! ¡Qué lindo! ¿Qué hiciste? ¡Oh! Aguas danzantes. Es la magia... Gracias. El rey de reyes... ¡Sí! ¡Ah! Lo finaliza con el del medio, ¿viste? Está espectacular. ¿Sabés lo que me gustó de ese bidet? Todo. Y que tiene respuesta inmediata. ¿Viste que yo tengo un bidet que abro la canilla y hay que esperar cuatro segundos? Y ahí viene el chorrazo. Bueno, me parece que era baño relativamente viejo con un bidet nuevo. Bidet nuevo. Porque parecía una loza nueva. Muchas gracias, ¿eh? Si se arma algo acá con los bidets. Y aparte, mirá, ponerlo nuevo, está recontralimpio. No tenía, fíjate, el desagote, ¿no? No hay pelos, no hay nada ahí. Lo limpió para esto. Sí, exactamente. No hay un granizado, nada. Bueno, muchas gracias. A ver otro. ¡El gran dragón, enemigo de Barcet! Y te voy a demostrarles que soy mejor que Barcet, que es el gran dragón. ¡Qué lindo, con el hijo en el mini-mili. Qué bien. Gracias, Titi, ¿eh? El hijo está mamando todo esto, ¿eh? Me encanta. Prefiero ver. Está mamando todo. Sí, sí. Guarda, guarda. Oh, sí, sí. Empezan tus peladas. ¡Eh! Qué corto, conciso y efectivo, ¿eh? Cuando alguien sabe que el cortito es poderoso, es un tema de los Ramones, ¿eh? A ver otro. Uno, dos. Esto no es un simulacro. Hay una foto de charanguito vestido de futbolista. Repito, hay una foto de charanguito vestido de futbolista. ¿Dónde? No, no, para ver, hay que buscarla. Podés poner charanguito futbolista, algo así, y que la mande el muchacho antes de tirar esa bomba. No puede tirar. Sí, será verdad. Yo les pido, por favor. Si van a tirar una noticia semejante, confirmenla, porque fake news no queremos dar. No, tal vez nos jode la ilusión. Claro. Bueno, mientras buscamos la foto de charanguito, vamos a dar inicio a la parte musical del programa. Mili, ¿qué elegiste? Sergio, Sergio. ¿Qué Sergio? Oscar Hoffman. Amén.